En el apartado de sucesos ha destacado este fin de semana el incendio de una furgoneta de Mercadona ayer domingo en la calle Invernadero en Argana Alta. No hubo que lamentar daños personales. En cuanto a la llegada de pateras, el pasado sábado arribó la última, que fue llevada al muelle comercial de Arrecife, destacando en esta ocasión la presencia de 45 inmigrantes subsaharianos, de las cuales 18 eran mujeres y 6 menores. Y por otro lado también el sábado llamó la atención la presencia de esta zodiac semi-hundida a unas 3 millas del muelle de los mármoles, que fue avistada por el yate de recreo Wicked Tuna, cuando se encontraba realizando tareas de pesca de altura. Se investiga la procedencia y la propiedad de la embarcación neumática.